Este ama, bebé El Grin Q Es ese De diamante Tú eres una prenda de diamante Tú eres valiosa, nena Las estrellas brillan, pero tú eres más brillante Otra cosa, nena Me fascina tu flow, tu cara, tu pelo y todo de ti Tú buena, tú mala, yo tuyo y tú de mí eres mía Tú conviértese en mil años un día, ¿quién diría? Me fascina tu flow, tu cara, tu pelo y todo de ti Tú buena, tú mala, yo tuyo y tú de mí eres mía Tú conviértese en mil años un día, ¿quién diría? Mami, yo te trato, cabrón, porque vales oro Soy tu pirata y tú eres mi tesoro Las baby me explotan el Dien y por ti la ignoro Me voy a que a cien por el Teodoro Deja algo serio, me fui a criterio Esta noche hice pelea porque te lo entierro Nos vemos cabrón, nos envidian por el flow Tienes los labios, rosita, tequila, rose Si eres mala, puedo ser más malo Te llevo a la luna de regalos Qué delicioso es comerte Ya sé que esta bellaca cuando empiezan los labios a morderse Me fascina tu flow, tu cara, tu pelo y todo de ti Tú buena, tú mala, yo tuyo y tú de mí eres mía Tú conviértese en mil años un día, ¿quién diría? Me fascina tu flow, tu cara, tu pelo y todo de ti Tú buena, tú mala, yo tuyo y tú de mí eres mía Tú convierte en mil años un día, ¿quién diría? Ella es la superior y no es la escuela La nena no está caliente, está que pela Está con el que quiere y puede estar con el que quiera Y sabe lo que tiene, ella misma se cela Qué maldito piquete, no tiene cabra pero la mete Me voy a mandarle a hacerle una foto de ella en el suéter Tiene cara de angelio, ojos de fuego Y tiene los controles de mi video, wey Me voy a le pisen a veces aurora A veces me embruja, a veces me adora Dice papi que vamos a hacerle en vez de humor A la muerte pelotera y con ella boto la bola Tú eres una prenda de diamante Tú eres valiosa nena Las estrellas brillan pero tú eres más brillante Y otra cosa me fascina tu flow, tu cara, tu pelo y todo de ti Tú buena, tú mala, yo tuyo y tú de mí eres mía Tú conviertes en mil años un día, ¿quién diría? Me fascina tu flow, tu cara, tu pelo y todo de ti Tú buena, tú mala, yo tuyo y tú de mí eres mía Tú conviertes en mil años un día, ¿quién diría? Se llama Marion Ahora dime Grinco Grin cookie Owly Owly Tú sabes que esta dosis no falla, baby Montana de producer Ahora dime seguir Silvano Yangel El Antídoto Oh 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 Callazo Las bebis son de ellos Todo pa' quedarnos Que se ven con ella Eh Ah Oh 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 Gracias por ver el video.